Bueno, ustedes habrán visto, habrán sabido que esta semana salió un reportaje de la expresidenta que le hizo Elizabeth Bernacci, ¿no? En la radio fue, ¿no? Sí. Y en un momento la Bernacci muy astutamente, muy inteligentemente le pregunta por qué no hizo mi programa y el de Susana Jiménez. Bueno, con respecto a Susana dijo que creo que no estaba pautado, no recuerdo muy bien exactamente. Pero con respecto a mí, se quejó porque cuando murió el expresidente Kirchner, yo comenté que se decía, siempre en potencial, se decía que el cuerpo no estaba en el ataúd. Es una cosa, no salió publicado, ¿no? En ningún diario, pero son esas cosas que van de boca en boca y se va repitiendo y repitiendo. Y yo me hice eco de eso, es verdad. Yo lo comenté en potencial. Se diría, parecería, bueno, leyendo el libro de Zeferino Reato, Salvo que me muera antes, que es una frase del expresidente Kirchner, comenta justamente, está marcado acá, sí. Dice, ¿por qué si el finado Kirchner medía 1,90 de altura, la medida del ataúd era más chica? ¿Acaso estaba vacío? Esto fue escrito posteriormente, es muy reciente el libro. Pero yo me hice eco, yo soy conductora de un programa y bueno, si escucho eso, no pensé que fuera una cosa tan hecha con maldad, sino una noticia que quería dar. Bueno, nació una presidenta, expresidenta se refirió en términos que me hicieron daño, que no me gustaron. Dijo que ella estaba con sus hijos, que había sufrido. Yo también he perdido seres muy, muy queridos. Y que, bueno, que yo era una mala persona. No tiene derecho a decir eso. Mala persona es otra cosa. Mala persona es dejar un país como dejó el país. Empobrecido, realmente, con gente que ha robado por todos lados. No les alcanzaban las manos para robar en el Estado que dejaron este país. Eso es ser mala persona, señora. No una conductora que se hace eco de un comentario generalizado. Así que, por favor, me gustaría que me pidiera disculpas. Porque yo, si algo no tengo, es ser mala persona. Tendré muchísimos defectos, pero mala persona no lo soy, ni lo seré jamás. ¡Upa!